La vida es corta y se va sin darnos cuenta y hay que estar siempre preparados Al final nada nos llevamos Pues nos vamos como cualquiera Porque así como venimos, así volvemos Hemos venido sin nada Hemos salido hasta desnudo del vientre de nuestra amada Pues al final nos ponen una mortaja, nos visten bonito Pero al final es para la tierra Ahí se cumplen las palabras del miércoles de ceniza Que nos dice, recuerda que eres polvo Y al polvo volverás Lo único que nos llevamos son las buenas obras Y pues no sabemos cuánto tiempo Dios me permitirá estar al servicio de ustedes Pues mientras el Señor me conceda la gracia y la fuerza Pues Él me ayude Y así junto a ustedes poder caminar Agradecerles todo su apoyo, su cercanía Y espero en Dios poder ir sirviendo lo mejor que pueda Que Dios le bendiga a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!